Les habla Carlos Amel Olivera Torres, miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba. Hoy es 10 de agosto del año 2018 y pues me acompañan la esposa de José Daniel Ferrer García, Nelva Ortega Tamayo y la hija de Eber Hidalgo, Aide Hidalgo. A ambas se les entregó en la mañana de hoy un documento emitido por la Fiscalía nombrado auto de imposición de medida cautelar. Hemos venido dándole seguimiento a lo que ha venido aconteciendo desde la detención de estos dos hermanos de lucha el día 3 de agosto y pues el día de hoy vamos a ponerles al tanto de lo que sucedió allí en la Unidad de Instrucción Penal Provincial de Santiago de Cuba. En tu caso, Nelva, ¿qué sucedió? En mi caso me atendió el instructor del caso, el capitán Roberto, el cual me entregó el documento, me dijo de que todavía se encuentra José Daniel en Micro 9 y que en cualquier momento puede ser trasladado hacia la Unidad de Operaciones de Versalles y que él es el que está rechazando la visita, que no quiere vernos. Es decir, eso te dijo sobre la situación que hay de que desde que fueron detenidos, en el caso de José Daniel, desde que fue detenido no le han permitido visitas, nadie le ha visto y este oficial en reiteradas ocasiones ha justificado esta negativa de dejarle ver, pues diciendo que José Daniel no acepta los términos de la visita. Claro, nosotros no damos crédito a nada de lo que diga ningún oficial, ningún agente del Ministerio del Interior sobre el estado físico y mental en que se puede encontrar José Daniel. Nosotros emitiremos un criterio con seguridad cuando le permitan a algún familiar ver y conversar con José Daniel. En tu caso, Aide. Bueno, nosotros llegamos, mi hermano y yo, como a las 8 de la mañana, 8, 8 y media, ya que ayer a las 10 y media de la noche se cumplieron las 72 horas para que nos dieran una respuesta del delito por el cual mi padre está siendo entrevistado, amenazado, procesado en ese lugar de tanto rigor. Como a las 10 de la mañana, se presentó el Teniente Coronel Bailán, que me habían dicho que no se encontraba en la unidad y donde nosotros nos sentamos como familiares, podemos ver quién entra y quién sale de aquella unidad y no lo vimos entrar en ningún momento. Este oficial, ¿qué grado tiene? El Teniente Coronel Bailán, que es el jefe de homicidio en Santiago de Cuba. Al principio, cuando, al principio me refiero, perdón, al día domingo, que fue mi papá trasladado, según ellos, para operaciones, que yo le pregunté, ¿usted quién es? Es decir, ¿en qué medida está el involucrado en el caso de mi papá? Y él me dijo que no tenía que ver con el caso. Luego de la visita de mi papá el día miércoles, es decir, ayer jueves, cuando yo le vuelvo a preguntar, pero dígame quién es usted, ¿qué tiene que ver con el caso? Y él me dice que él es el representante del caso legalmente. El capitán Roberto, nunca más lo he visto, lo vi solamente un día. El que dijo que era el instructor. El instructor, capitán Roberto, lo vi solamente un día, no se ha personificado más, no nos ha dado ninguna información con respecto al caso de mi papá. Cuando recibí la medida, es decir, el autodimposición de medida cautelar, le pregunté al teniente coronel Baillán de qué se le acusaba a mi papá. Me dijo que leyera y que teníamos derecho a un abogado. Que ellos iban a permanecer allí mientras tuviera el proceso de investigación. ¿Y cuándo te permitirán verlo nuevamente? Según ellos, me permitirán verlo nuevamente el miércoles de la semana próxima. Bueno, ahora pues pasemos a resumir más o menos lo que consta en este documento que emitió la Fiscalía, pero que debemos aclarar que en este caso, quien tiene capacidad de decisión, quien está llevando, quien está detrás de toda la información que se está moviendo y de las decisiones, es la Policía Política, el Departamento de Seguridad del Estado Totalitario Cubano. Y pues según ellos, en el relato de los hechos que describen acá, por ejemplo, el oficial se encontraba vestido de uniforme, cuando testigos aseguran de que no fue así, que se encontraba vestido de civil, como siempre visten, en una motocicleta que había dejado parqueada. También narran los testigos de que fue el oficial quien se abalanzó sobre el auto en el momento en que José Daniel lo arranca y lo echa a andar. Y aquí dice que el oficial iba cruzando la calle sin saber que José Daniel estaba ahí y que el sonido del auto fue el que le dijo, el que le indicó de que el auto iba hacia él, como que fue una cuestión casual. Y pues sabemos que el oficial estaba vigilando a José Daniel desde que llegó a este poblado, a interesarse por la situación de salud de su hija. Pues también dice que, en el caso de José Daniel, dice que tiene un comportamiento social desajustado. Así es como valora una dictadura a aquella persona que realiza una actividad en favor de los derechos humanos de manera pacífica, aquella persona que ejerce pacíficamente derechos civiles y políticos. Hablan de que el delito del que se le acusa es asesinato en tentativa. Imagínense. Y que la medida es prisión provisional. Esto es lo más importante que consta en este documento, en este documento que se emite. Vamos a ver cómo se desenvuelve el proceso. Sabemos que es un caso político, netamente, únicamente político, que aquí no hay implicaciones legales de ningún tipo, comunes de ningún tipo, de que se están basando en el testimonio, según consta en el documento, en el testimonio de un oficial de la Policía Política con un amplio historial represivo, criminal en contra de nuestros activistas. Este señor, por ejemplo, ha dado brutales golpizas a jóvenes y no tan jóvenes en este poblado de Palmarito de Cautos. Este señor amarró a Rubén, al activista Rubén Torres Saiza, un hormiguero en una zona despoblada, entrincada del campo, en un lugar conocido como Pinal de Mayarí, Pinalito de Mayarí. Y allí lo dejó gracias a que unos campesinos escucharon sus gritos y le salvaron. Tenemos esto, por lo menos, el testimonio de Rubén. Y cómo le dejó la espalda esta acción, producto de las picaduras de hormigas. Tenemos testimonios de otros activistas que han sido fuertemente golpeados por él, que le han roto el párpado, se lo ha abierto a la mitad el párpado del ojo. Otros le ha dado con objetos contundentes en otras partes del cuerpo. Es decir, son innumerables los hechos que acreditan el historial criminal de este oficial de la policía política. Por otro lado, también agregamos que estos hechos han sido causa de que nuestros activistas acusen ante esta misma fiscalía a este oficial. Y la fiscalía, manipulada por la policía política, pues en ningún momento ha iniciado una investigación, ha hecho ninguna acción al respecto para defender a estos ciudadanos que lo único que hacen, o por lo que han sido víctimas de estas atrocidades de este oficial, es ejercer sus derechos civiles y políticos de manera pacífica. En el caso de Lelva, hoy tiene tres días ya en huelga de hambre. ¿Cómo te sientes? Me siento regular, de por sí siento molestias abdominales, el estómago, bastante cansancio, agotamiento, sobre todo ante el movimiento. Cada vez que hemos estado en las unidades, ayer amanecí en la unidad de micro 9, donde estuve durante toda la noche y la madrugada, vigilada, vigilando cada uno de nuestros pasos. Supe escuchar calumnias y de amenazas, de forma verbal, de que si no me movía del lugar, iban a destruir mi hogar, así como la acera en general. En este momento, bien agotado. ¿Eperitualmente? ¿Cómo te sientes? Fuerte, hermano. Fiel a la cosa, no solamente por mi esposo José Daniel Ferrer, sino por él también. Estoy exigiendo la liberación inmediata para ellos, que no nos dejen ver. Eso es lo que me hicieron. Y por otro lado, también informar de que también se han sumado otros dos activistas a la huelga de hambre, exigiendo la libertad. O sea, Daniel Ferrer García, se trata de Géser Góngora y Zaguirre, preso político de nuestra organización, quien está realizando la huelga en la prisión provincial de las Tunas. Y también se trata del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio puertopadre de la provincia de las Tunas. También dos presos comunes, se dice que están en huelga, presos que constantemente nos envían información del pésimo estado, las pésimas condiciones de las prisiones en que ellos se encuentran. Bueno, hasta hoy esto es lo que hay sobre el caso. También decir que ayer nos llegó la información de que hace dos días, mientras reconstruían los hechos por sexta vez en el poblado palmanito de Cautos, mientras los peritos que allí estaban dictaminaban y escribían, claro, en voz alta, hablaban de lo que había sucedido y reconstruían, según ellos, los hechos, pues tres personas que estaban cerca del lugar mirando lo que pasaba y que estuvieron allí, que fueron testigos de lo que aconteció, pues desmintieron a los peritos, le dijeron, señor, eso no fue así, esto fue de esta manera, fue el oficial quien se abalanzó sobre el auto, no estaba vestido de militar, estaba vestido de civil, y que como consecuencia de esto, estas tres personas se encuentran detenidas desde hace dos días y no se ha sabido nada de ellos. Estamos esperando más información, los nombres en que ellas se encuentran, espero que pronto las podamos publicar también. Nada, esto es otro hecho de lo que evidencia que todo se ha tratado de una farsa para encarcelar a José Daniel Ferrer García y a Edgar Hidalgo porque al Estado cubano, a la dictadura cubana, le molesta mucho y le preocupa su activismo, el creciente apoyo a la campaña Cuba Decide y que lo están haciendo en un momento trascendental para ellos donde se están lavando la cara, por decirlo de alguna manera, luego de la muerte de Fidel Castro, están tratando de dar una imagen de cambio, una imagen de apertura nuevamente, ahora apoyados en el proceso de la constitución, de la redacción de otra constitución, porque no la podemos llamar nueva, ya que es prácticamente idéntica a la otra, por lo menos en lo esencial, la soberanía en Cuba sigue residiendo en manos de un partido único, en manos de los generales y seguimos sin libertades de ningún tipo. Hasta ahora, como les decía, son las novedades que tenemos del caso y hacemos un llamado a la comunidad internacional, a todas las personas de buena voluntad que están interesados en la libertad de Cuba y que defienden los derechos humanos en cualquier parte del mundo para que se solidaricen con nuestra causa, para que exijan con firmeza la libertad del líder opositor José Daniel Fernández García y el activista Ever Hidalgo Cruz. Nuevamente, decirle al régimen desde acá de que con encarcelar a José Daniel no van a detener el activismo de la Unión Patriótica de Cuba. Nos tendrán que encarcelar a todos y aún así desde la prisión continuaremos exigiendo con firmeza la libertad de José Daniel de todos los presos políticos de Ever Hidalgo y de todo el pueblo de Cuba.